Yo entro al party y todos me miran, dicen que bonita, oh esta esa chica Y digo yo que rico, y digo yo que rico, tengo el pussy Y digo yo que rico, y digo yo que rico, tengo el pussy Soy la más bonita de todas las muchachas, toditas me envidian y se ponen mechacas Y digo yo que rico, tengo el pussy Y sé que tu marido quiere el pussy Soy puertorriqueña y soy de las más malas, me gusta hacer dinero y viajar a las Bahamas Y digo yo que rico, tengo el pussy Y sé que tu marido quiere el pussy Tengo el pussy, sé que está bien rico, sexo con tu marido Poquito adelante, también para atrás Ahí es que lo quiero, ya no me pares más Yo sé que está bien rico, sexo con tu marido Sexo con tu marido Yo sé que está bien rico, cómeme a tu marido Tú tienes que ser mío, dime que tú eres mío Guayame, guayame Guayame, guayame Yo sé que tu marido Yo sé que tu marido, yo sé que tu marido quiere el pussy Yo lo conocí un día en la playa Me vino a hacer bulla y me besó la cara Yo le dije a él de dónde carajo viene Y si tiene mujer que se vaya de mi frente Pero después lo pienso y digo está muy bueno Solamente una noche es pa' que yo lo quiero Un poquito para aquí, un poquito para allá Será nuestro secreto, nadie se va a enterar Yo sé que tu marido, yo sé que tu marido quiere el peso Dile a tu marido, dame el money Yo sé que tu marido quiere el peso Dile a tu marido, dame el money Ra, 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 ra Quiero empezar Ra, 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 ra Dame un money Ra, 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 ra Quiero empezar Ra, 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 ra Dame un money